¡No mames! ¡No mames! ¡No se nos entraron! ¿Qué voy a hacer? Aquí tenemos las cuentas, dono. ¿De qué te estás riendo, pendejo? Me estás grabando, ¿verdad, idiota? ¿Pero cómo no quieres que me enojes el chip que tenemos en todos los putos canales, Lalo? ¡No, que escucha! Tiene que chupar dos. ¡No, la chingada, Lalo! ¡Ya! ¡No, la chingada, la chingada! ¡Pero con esto no se juega! ¡No nos cambiamos, chingada! ¿Pero entonces qué voy a hacer? ¿Y si los haters entran? ¡Se cambian cuentas, no! ¿Pero si los haters entran con mi número, mi cuenta? ¡No me mandan un grupo de chingada! ¡Tranquilo! ¡No te cambiamos de chingada! ¿Cuántos mensajes ahorita están? ¡Hombre, estoy de pie! ¡Anda de pesito, Lalo! ¿De qué te estás riendo, pendejo? ¿Me estás grabando, verdad, idiota? Y si, le digo, pendejo, wey, mamón, mierda, lo que sea, me vale madre. ¡Cállense! ¡Papá, despe barber! ¿De qué te estás riendo, pendejo? ¿Me estás grabando, verdad, idiota? Y si, le digo, pendejo, wey, mamón, mierda, lo que sea, me vale madre. ¿De qué te estás riendo, pendejo? Me estás grabando, ¿verdad, idiota? ¿Pero cómo no quieres que me enojes el chip? ¿Qué tenemos en todos los putos canales, Lalo? Ni para los mejores, ¿no? No es mi problema. O sea, pero tu mamá, ¿qué culpa tiene? No, sí tiene la culpa. Traerte al mundo.